La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea prevenida. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran pendiente del mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo siendo el gran pendiente del mercado. Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Pues listo. Ya estamos nuevamente al aire como cada lunes. Ahora este lunes 15 de noviembre en mera quincena y en mero buen fin. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos transmitiendo Solo Negocios Radio a través del 1300 AM y sobre las plataformas digitales, principalmente en Facebook, a través del Facebook del 1300 AM Radio Mexicana, a través de Solo Negocios o a través de la página de Conafi. En cualquiera de las tres opciones nos pueden seguir. Si nos escuchan ahorita en el carro o algo y el tema que va a ser muy interesante el día de hoy, lo quieren continuar escuchando, lo pueden hacer a través de estas plataformas, de las redes sociales. O incluso si después quieren volver a entrar al tema y escucharlo con más calma, pues nos pueden encontrar en cualquiera de estas páginas en Solo Negocios Radio o en la página de Conafi. Ahí se quedan grabados los programas del día y los pueden ver con calma. Yo hoy tengo un invitado, Juan Emanuel Escobar. Ahorita vamos a entrar con él. Buenas tardes. Él nos va a hablar algo de las criptomonedas. Ese va a ser el tema de hoy. Pero antes de entrar de lleno, pues quiero, no podemos dejar de comentar que pues estamos en pleno Buen Fin. Prácticamente mañana terminan las promociones del Buen Fin. Muchas empresas continúan con estas promociones una semana más. Hay negocios, por ejemplo, como el nuestro, en donde el día de hoy no trabajamos oficialmente. Entonces se nos dificulta porque se atraviesa el fin de semana en donde no estamos en la oficina y lo que hacemos es que extendemos algunas promociones. Mucha gente no cree en el Buen Fin. En el Buen Fin, desgraciadamente hay empresas que han hecho mala publicidad o efectivamente no hacen las promociones adecuadas. Pero yo creo que si sabemos estudiar el mercado o más bien la oferta de productos que hay, podemos encontrar muy buenas ofertas. Acuérdense que el Buen Fin, siempre la recomendación ha sido comprar activos, muebles para la casa, electrónicos, cosas así. Si van a pagar a meses, comprar algo a meses sin intereses, pues que lo que compren dure más que los meses que van a estarlo pagando. Luego vamos y compramos una loción a 12 meses o a 18 meses y resulta que en dos meses nos sacamos el perfume. Entonces, pues ahí lo pagamos y es más el coraje que hacemos cada vez que nos toca el pago. Pero en cambio si compran refrigeradores, muebles, televisiones y eso, pues vale la pena. Aquí yo, por ejemplo, tengo la costumbre, me preguntaban que si aprovechamos el Buen Fin. Yo sí tengo la costumbre de ese tipo de muebles o electrónicos que requiero para la casa o para la oficina, pues los voy viendo con anticipación y aprovecho estos días. Acuérdense que el Buen Fin nace aquí en Ciudad Juárez. No sé si ustedes lo recuerdan, la Cámara de Comercio tenía una campaña que se llamaba Sin Juárez Compramos Todos Ganamos. Y esa campaña venía precisamente, iniciaba cuando el Black Friday, que viene pues ya la próxima semana o en dos semanas es creo, la próxima semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que pues se iba la fuga de comprar a Estados Unidos. Entonces nos empezó a funcionar con los centros comerciales aquí en la frontera y muchos negocios se unían a esa campaña, ponían ofertas y demás. Después, Daniel Murguía por ahí la presentó en la Concanaco como un programa exitoso aquí en la ciudad y encontraron la Concanaco, la subió a nivel nacional y buscó el apoyo del gobierno federal. Y pues obtuvimos el apoyo del gobierno federal como Cámara de Comercio y pues se convirtió en Sin Juárez Compramos Todos Ganamos. Se convirtió en el Buen Fin. Inclusive hasta la bolsita esa que aparece y los colores son los mismos que se usaban en Sin Juárez Compramos Todos Ganamos. Si ustedes ven esa campaña de hace siete, ocho años y ven ahora los logotipos son los mismos. Entonces, pues hay que aprovechar, no hay que excederse. Si vamos a comprar a crédito, pues que lo que paguemos mensualmente cumpla, esté dentro de los límites de lo que podemos pagar, de los excedentes que podemos destinar a pagar créditos. Precisamente por eso también traemos ahora el tema de las inversiones que viene a complementar. Acuérdense que lo que uno busca siempre es incrementar nuestro patrimonio. A veces hay quienes les gusta tener el patrimonio, incrementar el patrimonio de manera líquida. Es decir, tener dinero disponible para una emergencia, tener dinero en el banco, tener dinero en una inversión donde podamos utilizar ese dinero rápidamente en caso de que se requiera. Hay gente que incrementa su patrimonio con activos, que compra propiedades, que compra vehículos, que compra algunas cosas. El hecho de que compremos un aparato electrónico, bueno, pues incrementamos nuestro patrimonio porque ya no tenemos dinero. Ahora tenemos una pantalla de 70 pulgadas que ahora son las que se utilizan. Nada más que la pantalla se va a ir depreciando con el tiempo. Entonces, pues tenemos que estar conscientes de que la vamos a usar, pero al final del tiempo, pues va a perder, va a perder valor. En cambio, hay inversiones como lo son las bienes raíces que no pierden valor, que por lo que por el contrario, por lo general se van apreciando. Es decir, van ganando valor con el paso del tiempo. Entonces, aquí es donde entra el tema que vamos a platicar el día de hoy, de las famosas criptomonedas. Y déjenme confesarles, yo tengo poco que apenas empecé ahí, como le decía a Juan, a meterle ahí algunos pesillos para ver qué pasaba. Pero les tengo que confesar que hace, ¿cuándo empezó el Bitcoin? Ocho años, nueve años más o menos, no me acuerdo por ahí, pero ya hace algunos años. Bueno, pues en aquel tiempo, unas personas acudieron a la Cámara de Comercio donde yo era director y nos rentaron la sala de juntas para hablar y para ofrecernos Bitcoins. Y no me acuerdo cuánto costaban, 200 pesos, 300 pesos, era una cosa irrisoria, ¿verdad? Yo no pude entrar ese día, yo tenía otro evento y no pude entrar a esa plática. Y hasta dije, pues estaría bien comprar ahí nada más para ver que, pues era una cantidad así, unos cuantos pesos, ¿no? Y ahora que pasa el tiempo, lo veo y digo, ¿cómo no compré? Porque ahí lo estuve cuando nos lo ofrecieron. Entre la desconfianza que teníamos muchos, de que hacíamos, pues eso qué, como que dinero virtual, nos vienen a tomar el pelo. Sin embargo, nos lo habían recomendado unas personas muy serias y por eso es que les prestamos la, bueno, le rentamos en ese momento la sala para hacer esa plática y de veras que a veces me doy de topes, ¿no? Imagínense si hubiera comprado, porque era cuando empezaba el Bitcoin, si hubiera comprado uno solo que tuviera guardadito ahí, ya sería ahorita prácticamente millonario, ¿no? Estaba viendo una persona que también compró un Bitcoin, era una inversionista, salió por ahí un artículo, no sé si lo escuchaste, y compró una moneda de oro que equivale a, que era un Bitcoin en moneda, ¿sí? Como si fuera una moneda de oro y se la vendieron creo que en dos mil dólares o algo así hace algunos años. Y era el equivalente de, igual, ¿no? De un Bitcoin o de algo así. Y dice esa persona que le gustaba así comprar monedas y hacer pequeñas inversiones, no sé si gastó dos mil o cinco mil dólares. Pero dice, total que ahí se quedó esa moneda guardada, ¿sí? O sea, alguien le dijo, te vendo un Bitcoin físico. Creo que hicieron una cantidad limitada de ese tipo de monedas. Y dice, ahí se quedó. Y después pasaron unos años y cuando dio un brinco, cuando empezaron con los brincos, fue y vio que tenía ahí su moneda y que ya valía varios miles de dólares. Y ya ahorita, pues ya sabemos. ¿Cuánto está costando, Juan, el Bitcoin ahorita? Ah, pues ahorita ya está bien alto. Ahorita anda más o menos como en los 66 mil dólares, más o menos. Imagínense algo que empezó casi a la par del dólar, ¿no? Pero bueno, Juan, vamos a entrar al tema. Estas son las experiencias y las cosas que me ha tocado vivir. Primero, pues sí, no lo puedo negar. Me arrepiento en su momento de no haber comprado, aunque sea por curiosidad. Hay unos que yo creo que con lo que me iba y me compraba un café, casi lo podía comprar. Platícanos, Juan, ¿tú a qué te dedicas? ¿Por qué conoces de este tema? ¿Es un hobby? ¿Es un trabajo? Platícanos un poquito para que quienes nos estén escuchando, pues sepan quién nos está platicando. Claro. Pues mira, Guillermo, gracias por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto que se abran espacios de mucha confianza tocando estos temas, porque hace mucho tiempo eran 100% especulativos. Digo, ahorita también, pero antes era más especulativos. Era una apuesta, un proyecto y ahorita ya es algo un poquito más sólido. Pero nosotros iniciamos porque nosotros hacíamos inversiones de stocks. O sea, comprábamos acciones y vendíamos. Eso fue más o menos como a inicios del 2019, cuando empezamos a probar, digamos, de manera oficial el estar en esta industria. Ya muchos años atrás, de hecho, sí recuerdo cuando inició el Bitcoin. En ese momento nosotros hacíamos o revisábamos lo que eran las inversiones, pero con divisas, las famosas, las famosas divisas. Y ahí fue cuando empezamos a aprender a analizar lo que es el análisis técnico y análisis fundamental. Pero empezamos básicamente en otro tipo de activos, desde oro, petróleo, divisas, stocks, compramos y vendíamos acciones. Y en ese juego de estar comprando y vendiendo y conocer, estudiar, porque es un tema que nunca terminas de estudiar. Aunque tengas ya conocimiento, nunca vas a terminar de estudiar porque los mercados son muy inestables. Ya sea los stocks, índices, commodities, lo que sea, es muy inestable. Y así empezamos a conocer. Cuando viene el Bitcoin, empiezan lo que son las altcoins y las criptomonedas. Y era un activo que se podía, como le decimos nosotros, traidear. O sea, puedes estar jugando con los precios, compras y ventas. Y empezamos a analizar cómo se movía el precio del Bitcoin. Entonces, encontramos ciertos patrones interesantes que nos dieron algunas ganancias al inicio en los análisis de los precios. Entonces, fue así como empezamos a conocerlo. La comisión por el trade, traidear, como dijiste, el trade es la, ahora sí que estar comprando y vendiendo, ¿no? Estar hoy vendo y luego, ah, ya me conviene comprar, compro. Pero, en este caso, la comisión es baja en relación con el valor o con los stocks, con otro tipo de inversiones. Es más baja aquí la comisión. Porque muchas veces también, y te lo digo, yo he estado cerca de estos temas, pero nunca lo he sido como inversionista y demás. Y una de las cosas a los mortales es, pues nos da miedo las comisiones. O dices, pues igual lo que me voy a ganar lo voy a perder en comisiones. A lo mejor me va a salir más caro. Este, o aquí, ¿cómo es? ¿La comisión es más barata o es igual que cualquier otro instrumento? No, de hecho, este, varía mucho. Varía entre proveedor, o digamos, este, lo que le decimos el broker. Hay broker que te cobran, bueno, todos los brokers se cobran algo que se le llama spread. Que es el spread, la diferencia entre la compra y la venta. Es una pequeña parte de, de, de diferencia. Como vas a una casa de cambio y te dice, compra a venta. Esa diferencia es lo que te cobra el broker. Hay broker que te cobran únicamente eso. Hay broker que te dicen, si tienes tu operación abierta más días, semanas, lo que sea, te voy a cobrar algo que se le llama swap. El swap es una comisión por mantener una operación abierta al día. Entonces, desde ahí empieza tu análisis. Dicen, ¿en qué broker te conviene estar invirtiendo? Porque hay broker que dicen, a mí no me pagues swap. O sea, por día no te cobro nada. Nada más págame el spread. Al precio que tú lo compras, una pequeña parte porcentual. Va a depender del capital que tú le metas. Es porcentual. Y ya lo demás que tú quieres hacer, pues no me interesa, bro. Tú págame nada más esa diferencia. Ok, está interesante. ¿Hay muchos brokers? Hay un mundo de broker. Muchísimos brokers hay, demasiados. Y todos tienen su modelo de negocio. Ahora, aquí en México, ¿podemos acceder a todos? ¿O es limitado aquí en México? Porque yo sé que con el internet tú puedes acceder a muchos. Pero tenemos las limitaciones de las cuentas bancarias o de las tarjetas o lo que vas a ligar. Porque no es tanto así como que ir al Oxxo a depositar para comprar bitcoins. ¿O sí? De hecho, es muy sencillo. Los brokers, digo, de cuando nosotros iniciamos a conocer esto. Yo hace como ocho años, más o menos, sí, como ocho o nueve años, yo inicié comprando petróleo. Y era el proceso de inscripción, de validación de datos, del banco, todo eso era muy tardado. Ok, vamos a un corte en la estación de radio y aquí seguimos platicando. Gracias, Encabina. Ahora se me fueron muy rápido los primeros 15 minutos. Este, dura ahorita este primer segmento unos minutos. Van a ser este, en total son cuatro segmentos. O sea, son tres cortes. Ok. Para estar ahí, hay pendientes cada 15 minutos, cada 13 minutos más o menos, un corte. Entonces, tú empezaste comprando ese tipo de petróleo, dices. ¿Y por qué petróleo? Porque en su momento era como que el boom. Lo que pasa es que en los análisis fundamentales, que son noticias, todo eso, empieza a haber muchas noticias, digamos, a favor o en contra del activo. Pero en análisis técnico, tú te puedes dar cuenta sin dar noticias cuando hay un impulso de precio. Ahora, algo que lo que yo quiero con este programa es que quiero, y te voy a hacer un poquito indiscreto. Sí. ¿Necesitas ser millonario para invertir en petróleo? No, hombre, claro que no. O sea, una persona que quiere invertir en stocks, en criptos, en algo, ¿con cuánto puede empezar? Pues mira, va a depender. Por ejemplo, hay diferentes tipos de broca, y yo he trabajado con todos absolutamente, digo, no todos en el mundo, pero sí he trabajado con los más, este, que me dan más confianza. Y yo te podría decir que si quieres especular, 100%, hasta con 100 dólares la puedes hacer. Y te puedes ir hasta 200 dólares, vendes, buscas otra oportunidad, de 200 te vas a 400, vendes. Esa puede ser una forma, es muy especulativa, pero sí se puede hacer. Pero si ya quieres dedicarte a la inversión como tal, administrar el riesgo, si quieres buscar buenos activos, corto, mediano y largo plazo, sí te diría, métele al menos unos mil dólares, para que tú puedas tener margen de mover tus activos, comprar y vender. Oye, y este, es como, ¿has ido a Las Vegas, a los casinos? Nunca ido a Las Vegas. Pero has jugado en una maquinita, ¿no? Bueno, en un casino y demás. Pues ya ves que, pues tú le puedes apostar desde 25 centavos hasta 20, 50, sobre todo en las maquinitas, además hay hasta de Penny, ¿no? Ajá. Pero siempre te dicen, cuando juegues en las maquinitas, siempre que la apuesta sea lo máximo, porque vamos a poner que es una máquina que le puedes poner 25 centavos, 50, 75 y un dólar, pues sí, pues si ganaste, ganaste 25 centavos, si ganaste un dólar, pues se va a multiplicar, ¿sí me explico? Entonces, siempre dicen, apuéstale más para que la utilidad se multiplique exponencialmente casi, ¿no? En cambio, pues, ¿de qué te sirve? ¡Ay, le pegué ya! ¿Y cuánto te diste? 25 centavos, ¿no? Está difícil pegarle luego para que le pegues a 25 centavos, entonces sí me dicen, es que el secreto es apostarle sin miedo, ¿no? No sé si aquí aplique un poquito eso. Obviamente, con el análisis de en qué lo estás invirtiendo. Sí, claro, sí existe. De hecho, en este mundo de las inversiones, hay un concepto probabilístico que se llama, en inglés le dicen martingale, o en español martingala, que significa apuesta un dólar para que ganes dos dólares. Pero si pierdes el dólar, la siguiente apuesta son dos dólares, para que ganes, tengas utilidad y recuperes lo perdido. Perdiste los dos dólares, ahora ya perdiste tres dólares, ahora métele seis dólares. Ese es el proceso probabilístico de martingala, que muchos utilizan y se utilizan. Porque, pues, por probabilidad, ahorita perdiste, tienes más probabilidades de la siguiente. Aunque dicen que la probabilidad es la misma. Es otro juego y tienes la misma probabilidad de ganar o perder. Pero si ya perdí una, pues tengo más chance de recuperar. Sí, ¿no? Sí aplica un poquito eso, ¿no? O sea, no siempre te va a caer águila, ¿no? Si fuera un volado. O sea, al final de cuentas hay el águila y tiene que caer un sol. Entonces, en ese momento, pues, te tienes que recuperar de todos los anteriores, ¿no? Ajá, exacto. Si das de cuentas es lo mismo. En los casinos no hay una gráfica que te diga cómo se mueve, pero sí puedes, tú digo, puedes revisar las máquinas y ver cuáles son las que van a la baja. Y cuando están todas perdiendo, te metes con todo y empiezas a ganar. Digo, también son estrategias. Estamos al aire nuevamente. Estábamos platicando de las empresas y de los montos de las brokers. No empresas, son brokers. Al final de cuentas es una empresa, pero les llamamos aquí el término correcto, son brokers. Este, ¿quiénes son esos brokers? O sea, sobre todo los de las criptomonedas, ¿no? Porque no puedo ir a un banco ahorita aquí en México a comprar bitcoins. O sí, no hay ningún banco que lo esté vendiendo, ni una casa de bolsa. ¿Quiénes son esas criptomonedas? ¿Dónde están? Mira, normalmente las criptomonedas se ofertan en algo que se le llaman wallets o lo que le llaman tokens. Los tokens son las empresas de las criptomonedas que se dedican a minar la criptomoneda. Qué bueno que tocaste el tema, porque no lo habíamos mencionado. Los famosos mineros de bitcoins y de criptomonedas, que los que más o menos hemos leído un poquito, pues al final de cuentas estás generando códigos que son irrepetibles y que los vas agregando. Es una cadena que va creciendo, ¿no? Conforme se van haciendo transacciones. ¿Cómo lo explicarías tú que ya tienes más tiempo en esto? Mira, es bien sencillo. Hay una explicación muy técnica, como mencionas, pero la más sencilla es el minero lo que hace es poner su servidor para que haga ecuación o resuelva ecuaciones matemáticas, que se le llaman los hash. Tu servidor va a resolver ecuaciones matemáticas y en el momento que resuelva la ecuación matemática, ya está haciendo validaciones de transacciones de bitcoin, que quiere decir minar el bitcoin. Entonces, es eso, la minería es una resolución de ecuaciones matemáticas. Entonces, podemos decir el bitcoin o la criptomoneda es una ecuación matemática. Exacto. Es un sistema basado en blockchain. ¿Sí? En una cadena de ecuaciones. Exacto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, se puede decir que sí, está encriptado en ese sentido y son operaciones únicas de tononal de números cada ecuación. ¿No estamos de acuerdo? O sea, no es como que aquí me voy a poner a copiarla manualmente, ¿no? No, no se puede. Para un humano es imposible para resolver esas ecuaciones y en los tiempos en los que se resuelven también es imposible. Ajá. Entonces, y ok. Cuando yo hago una transacción de un bitcoin, ¿qué pasa con esa cadena? O con ese, este, ¿cómo dicen? Ahora es mío. ¿Cuál es? ¿Se va llevando una historia de ese bitcoin, de esa moneda? Sí, se hacen registros de blockchain y este, cuando tú recibes en tu cuenta o en tu wallet que tú abres, cuando recibes un, una, un depósito sobre bitcoin o de cualquier criptomoneda, se hacen registros de los bloques que tú vas generando. Entonces, si tú te puedes meter a tu historial, puedes ver, este, cuánto fue el monto que recibiste y de qué, y de qué cuenta, digamos, criptográfica viene ese, viene esa transacción. Pero viene solamente el número de cuenta. No dice, Pablito te mandó dinero. No, dice, esta cuenta de blockchain te mandó tanto dinero o tantos bitcoin o... Y, 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 y se puede ir revisando hacia atrás esa cuenta o nada más ves la, la última. No, no, la cuenta es, es este, nada más tú ves, es un, una cuenta más o menos, ¿cómo es el tamaño? Uno como usuario, digo, pues yo en mi wallet veo eso, ¿verdad? Pero, pero si tú pudieras ver esa, ese, ese bloque de información, ¿se vería el historial? Sí, tú puedes ver, sí, tú puedes, el, el blockchain va haciendo registros de dónde empezó el dinero, hacia dónde se mandó, y ese, esa secuencia se puede revisar, no en tu wallet, pero sí la puedes revisar, este, en el token, en el token de bitcoin. Y ellos, y en el bitcoin sale todo el historial de transacciones y ahí buscas la tuya y empiezas a hacer la rastreabilidad. Eso es lo que le da, por decir, el soporte de, de que ese dinero, porque al final de cuentas, ¿cómo, cómo nace ese dinero? La primera vez. ¿Cómo nace? La, es creado, es un sistema creado por, en este caso, Satoshi Nakamoto. Entonces, aquí yo tengo un bitcoin, ¿quién lo quiere? No, pues te lo compro en un dólar y después ahí se fue vendiendo, vendiendo, vendiendo y, y agarrando valor, ¿no? Exacto. Y, ¿se agregan bitcoins al mercado? Sí, por lo regular, este, establecieron, sí se agregan al mercado, que son las minerías, conforme se van minando bitcoin, se van, digamos, creando la criptomoneda. Pero, en este caso, bitcoin trae un, trae un tope, un tope de, de, una cantidad de criptomonedas, para evitar la inflación de ese, de esa criptomoneda. O que se devalúe, ¿no? Si empieza a haber muchos, pues, obviamente, como todo, ¿no? Perdería valor, ¿no? Exacto, perdería valor demasiado pronto. Ok, vámonos un poquito más a lo práctico. Este, ok, yo quiero invertir. Vamos a suponer, si tú, si tú, yo te hablo, oye, Juan, bueno, no sé si lo haces, así si alguien te habla y lo haces, o nada más es con tus amigos, con algo, pero vamos a suponer que te hablo. Quiero, quiero invertir en bitcoin. Ahorita me dijiste hace rato, ¿cuánto sería la cantidad para invertir en bitcoin que valga la pena? Mira, imagínate que yo no tengo problema, ¿cierto? Para empezar. Mira, si no tienes problema, lo primero que tienes, como, esto lo puedes ver como una especulación. Yo compro y a ver qué sucede y hasta que la vida me dé tiempo, lo voy y lo vendo y a ver cuánto saqué. Pero lo puedes ver también, como se recomienda, o sea, empezar de atrás, de lo último, hacia el principio. ¿Cómo es esto? Primero tienes que saber cuánto quieres ganar. ¿Sabes qué? Yo no me importa cuánto invertir, pero más o menos me siento cómodo si voy a ganar unos 5 mil pesos al mes. Entonces ya vas esos 5 mil pesos al mes, yo te puedo decir, si le metes el bitcoin, este fluctúa entre un 10 a un 20 por ciento entre precio. Yo te digo fácilmente, yo te digo cuándo pudieras accesar para comprar el bitcoin y si fluctúa entre un 10 y un 20, te diría, pues métele, no sé, 20 mil pesos. Para que en el lapso de unos días, unas semanas puedas alcanzar esos 5 mil pesos y vendes. Entonces yo te diría, con mil pesos, con mil dólares, puedes empezar a ver ganancias, digamos, que te empiecen a valer la pena. Ok. ¿Cuántas monedas hay? ¿Cuántas, este, porque está el Ether, el Maná, el, no sé, Ethereum, no sé, hay, hay como cuántas hay, así que digas, ¿vale la pena de todas esas y cuántas valen la pena? Mira, que valgan la pena es muy complicado decirte cuáles valen la pena, porque como es un activo que es bastante volátil, tienes que seleccionar aquellas que tienen un significado, tienen una razón de ser. Por ejemplo, el bitcoin fue, digamos, el inicial, digamos, es la base, en esa no hay ningún tipo de problema. Pero el Ethereum, el Ethereum tiene una razón de ser. El Ethereum lo que hace es validar contratos inteligentes. Entonces, ahí es donde entra el análisis del inversionista. Entonces, si yo, si en el mundo está habiendo una transacción, una, este, trans, ¿cómo dice? Una, o sea, moviéndonos de una forma de hacer las cosas a otra, se me fue la palabra. Entonces, todo se está digitalizando. Entonces, ¿qué va a pasar con los contratos laborales? ¿Qué va a pasar con los contratos, este, de transacciones comerciales? ¿Qué va a pasar con los contratos de negociaciones entre personas o entre empresas? Simplemente se van a hacer contratos inteligentes. Y eso se dedica a Ethereum. Ok, dices. Vamos, vamos a corte. Ahorita me sigues platicando el tema. Antes de hacer el video. Va. A propósito, y bueno, ya no estamos al aire. Ahorita lo menciono otra vez, porque, pues a lo mejor es un comercial. Precisamente, ayer, el viernes, déjame, lo busco aquí en mi correo electrónico, ahorita que no estamos 100% al aire, firmé un contrato para distribuir un sistema para los médicos. Sí. Un sistema que va a llevar el expediente médico en, en, en la nube. Sí, para que vayas con el doctor y, este, todo lo va a llevar él y luego el doctor lo va a poder ver desde su celular, desde su casa, donde esté. Y ahí va a ver tu, tu historial médico, qué te recetó, qué te dolía. Sí. Pedí en todo. Entonces, la compañía que voy a representar, me mandó el contrato para firmarlo. Ajá. Entonces, porque primero, la semana estuvimos viendo el contrato, pues ya te la sabes, comisiones, pagos, todo eso. ¿Sabes qué? Ya le cambié algunas cosas y luego ya, les dije, pues ya estoy listo para firma. Les digo, ahorita lo imprimo y lo firmo. Y dice, no, no, no te preocupes, no lo vas a imprimir. Ajá. Ahorita te mando una liga y lo vas a firmar con tu firma electrónica. Sí. Y, ah, caray, no me había tocado, ya había oído de este tipo de, 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 de forma de firmar un contrato. Entonces, estoy buscando porque quiero ver el archivo que me llegó ya cuando se firmó. Sí. Entonces, pues ya firmo, me llega una, el archivo, me llega una liga. Este, ya venía firmada por el representante de, de la, de la empresa, de ellos. Entonces, ya venía un código, decía, este, tal persona lo firmó a tal hora, con tal, tal firma electrónica, con tal folio, y que empezaba a generar una cadena de datos. Y luego ya la firmo yo, y pum, se genera la otra, y ya dice Guillermo Soria, lo firmó a tal hora, con su firma electrónica, número de folio tal, con tal sello. Y entonces ya se generó, se generó, pues un, un sello digital, vamos a decirlo. Ajá. Que, que, que pues está validando este, este documento. Pero, ya me, me decía ahí, en unos, en unos minutos te va a llegar el correo donde ya está sellado el contrato. Y me llamó la atención, déjame ver si lo encuentro, aquí a la mano, porque no estoy en la computadora del, 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 donde lo hice. Cuando me llegó ya eso, este, venían anexados unos archivos, creo que era de, 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 pues no sé, era de Bitcoin, o de Ethereum, o de qué dije, y esto por qué viene aquí. Ajá. Entonces, no sé si es, si quien está haciendo esto, es de la misma compañía que mencionas, que pues se dedica a todo eso, ¿no? De los contratos. Ajá. No sé, ah, no, pero se me hizo muy raro, porque venía como que el sello, pero venían unos archivos, dije, pues si estos son los, las, las, las cripto, ¿qué tienen que ver con, con el, con el documento que firmé, no? Entonces, lo que, lo que me mencionan, y pues ahí ya vamos a trabajar en eso, pues ahora también vamos a distribuir ese sistema, porque está muy interesante. Porque te, para empezar, te ahorras hasta la paquetería, la papelería, en ahora que lo, que vamos al, al paperless, pues ya puedes, pues firmar en cualquier momento, lo que tienes que tener, pues tu firma electrónica. Y obviamente, si estás haciendo un negocio, pues quieres asegurarte que la persona con la que estás haciendo un negocio, está debidamente registrada en, en el SAT, que está el corriente de impuestos, y por lo tanto va a tener su, su firma electrónica, ¿no? Entonces, me, me gustó mucho eso, y me llamó la atención, ¿verdad? Que lo que se hizo, me imagino, fue un tipo de, de, de cadena de este, de este, un sello digital así, ¿no? Sí, contratos basados en blockchain. No sé si habías visto tú esos así. Sí, de hecho, GBM tiene esas validaciones. GBM, este, es de inversiones de la bolsa, y tiene estas validaciones cuando tú te das de alta con ello. Ya estamos al aire, estamos entrando al aire. Buenas tardes, quienes nos están escuchando. Hoy, 15 de noviembre, día festivo, pues aquí estamos aprovechando que es día, día festivo, pues este, pudo Juan platicar aquí con nosotros, y estamos hablando de, de las criptomonedas. Criptomonedas. Mucha gente dice criptomonedas y dice Bitcoin, pero ahorita precisamente en el tema que estábamos, es que, pues el Bitcoin no es la única criptomoneda. Que hay una serie de criptomonedas y que algunas están basadas en, en, en diferentes, pues fundamentos, ¿no? Diferentes, ¿cómo le podríamos llamar? Soluciones. Las criptomonedas están creadas para, para, para solucionar problemas laborales y personales. A ver, ¿cómo, cómo me explicas eso? Ah, mira, por ejemplo, lo que hablábamos del Ethereum. El Ethereum, ah, por cierto, un dato, nada más, lo que me preguntabas, son 7,381 criptomonedas las que están registradas al día de ahorita mismo. Ah, caray. O sea, yo decía, pues habrá unas 20, 30 criptomonedas, pero no. Más, más de 7,000. Más de 7,000. O sea que si me pega la loquera y me compro unos servidores, este, ¿puedo generar mi criptomoneda? Sí, ajá. El chiste es decir, bueno, ¿y qué confianza me das? O sea, es la parte que me estabas explicando, ¿no? O sea, ¿cómo puedo respaldar esa criptomoneda? Sí, este, en este caso, como mencionabas, la, las criptomonedas por lo regular se, se hacen para solucionar problemas. ¿Cuáles problemas? Por ejemplo, el Ethereum. El Ethereum, este, es una moneda que está enfocada en la, en el procesamiento de smart contracts o en contratos inteligentes, que es lo que, este, se viene haciendo ahorita, algún proceso que tú tengas con alguna empresa, alguna negociación, algún, este, transacción comercial, lo que sea, que requiera de un contrato, una firma de un contrato, este, de manera electrónica. Ethereum es quien respalda esas transacciones en base a blockchain. Mira, por ejemplo, aquí, la herramienta que, que estamos usando para firmar este contrato, pues es, este, se llama CINCEL, no sé si la hayas oído. Ajá. Y, precisamente, aquí me, 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 ya tengo aquí mi contrato con mis dos sellos, de las dos personas que firmamos, y luego dice ahí, descargar el blockchain. Exacto. De, de ese contrato. Ajá. Entonces, y aquí viene un certificado blockchain, notarizado con Bitcoin, este, una estampa, dice timestamp, y luego, pues ya viene un código QR, la transacción, certificado blockchain, con un montón de, de numeritos, ¿verdad? Y abajo dice Ethereum, precisamente, también. Entonces, ¿qué significa esto? Que, que esto es lo que le da, este tipo de negocios también le da cierto respaldo a, a estas monedas. Entonces, sí, le da mucho respaldo porque, digamos que, por ejemplo, esa es la razón de ser del blockchain y de la descentralización. ¿Qué pasa con esa empresa que, en la cual hicieron ustedes su transacción? Si, si una sola empresa hubieras tenido el control digital del proceso del, del contrato, a lo mejor se les hubiera caído un servidor y te hubieran dicho, ¿sabes qué, Guillermo? Espérate unos días en lo que restablecemos los servidores porque, pues ya valió esto y necesitamos acomodarnos. Hablarle de IT para que nos venga y nos arregle el servidor y funcione otra vez esto. ¿Qué pasa con el blockchain? Que el blockchain tiene mineros, que hay miles, miles y millones de mineros que están haciendo posible el blockchain y cuando tu contrato se empezó a procesar, este, se hizo una validación a todos los mineros que minan, valga la redundancia, que minan el Ethereum y les dijo, tenemos una transacción de un contrato inteligente. Ese contrato empiezan a hacer ecuaciones matemáticas que se le llaman los hash para empezar, este, a validar que la empresa y que tú son, son, este, entidades, este, reales que realmente están haciendo un contrato y una vez que la mayoría de los mineros resuelven esa ecuación matemática, se valida y te dicen, ya está tu contrato inteligente, ya lo firmaste y ya está el registro. Pero hasta que no sea la mayoría de los mineros quien valida la ecuación matemática. Por eso es la descentralización. Nunca jamás en la vida se te va a caer un contrato porque es en base a todos y cada uno de los servidores que están procesando. Si se apaga un servidor, no pasa nada porque hay otros que lo respaldan. Y si efectivamente el certificado que a mí me entregan de la firma de ese contrato trae un hash, transacción, llave privada y lo, este, pues dicen notarizado con Ethereum. Entonces, ¿qué parte de esto lo vamos a empezar a ofrecer también a nuestros clientes? Porque tú firmas un contrato en cuestión de segundos, que es la ventaja, como dices tú ahorita, del poder de procesamiento de miles de servidores que hay, que agarras, te subes tu firma electrónica, lo firmas y al ratito ya tienes tu certificado que le va a dar validez. Y lo más padre de esto es que le da validez ante las autoridades, porque ya las normas ya están solicitando inclusive este tipo de contratos firmados así. Y sabemos los que les hemos platicado en otros programas, a los que nos escuchan regularmente, sobre todo, por ejemplo, ahora con el outsourcing. Con el outsourcing es importante hacer un contrato cada que haces una operación con un cliente, ¿no? Entonces, tengo que hacer un contrato donde diga si va a haber empleado, si no va a haber empleado, si vamos a acudir, si no vamos a acudir, porque el SAT está pidiendo la materialización de tus operaciones respaldadas con un contrato. Entonces, pues olvídate del papel, olvídate aquí en este momento, te mando la factura y te mando el contrato para que lo firmes y, pues, el costo se disminuye bastante, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, no estamos saliendo del tema, lo que pasa es aterrizarlo en algo práctico, ¿no? En algo que vivimos muchos empresarios y que no entendemos esto. Entonces, me dices que hay más de 7000, este, criptomonedas y yo me metí a la aplicación que me recomendaste, este, Bitso, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Sí, Bitso. Y ahí creo que maneja como unas 12, ¿no? Ajá, sí, maneja 12. ¿Por qué? Porque es el portafolio en el que ellos se enfocan para poder, este, ofertar en las criptomonedas, digamos, de las más de 7000 criptomonedas, digamos que es como una incubadora de empresas. Yo así lo veo en base a mi experiencia. Una incubadora de empresas, donde, pues, tú sabes mucho más de eso que yo. Entran 100 proyectos, luego se empieza a disminuir de 100 proyectos, pues, 10 no jalaron, no terminaron, ya son, este, 90. De esos 90 a 50, pues, se echaron para atrás porque, pues, no, no, los emprendedores no pudieron. Ya son, o sea, se va disminuyendo la cantidad de, de criptos. Entonces, cuando una wallet ofrece criptomonedas es porque ya tuvo la validación de cuáles son las más seguras y las más constantes. Este, es por eso que no todas ofrecen todo el universo de criptomonedas. Por ejemplo, está Bitso que ofrece como 12, como dices tú. Está Binance que ofrece todas las criptomonedas. Está, este, a esta otra que se llama Trust Wallet, también ofrece criptomonedas. Pero cada una tiene su modelo de negocio y enfoque. Entonces, cada una es diferente, pero sí son más. ¿Y tú recomiendas que quien quiera invertir en criptomonedas invierta en una sola criptomoneda o que diversifique como las acciones, como los stocks y todo eso? Pues, mira, este, ahora sí que como dicen los inversionistas, depende de tu perfil. Bitso es, digamos, fue de las primeras que abrió aquí en México sus operaciones. Y, y, y Bitso es, digamos, que la Wallet número uno hasta ahorita, porque todo eso fluctúa bastante. Hasta ahorita es de las más confiables aquí en México. Incluso, Bitso ya empezó con procesos de validaciones para, para, este, ante, ante las autoridades de México. Es la que más lleva el proceso adelantado de poder regular todas estas actividades. Pero, pues, Binance es mundial. Binance, tú puedes hacer transacciones, este, con un ruso, venderle criptomonedas y se van a hacer la transacción rapidísima de cualquier criptomoneda. O sea, porque también, esa es otra cosa que tenemos que entender y conocer, ¿no? Yo puedo comprar criptomonedas como para invertir, es decir, esperar que suban de precio. Y, como todas las inversiones, pues, es esperar. Porque si nos da el pánico y al siguiente día bajan y queremos vender, pues, vamos a perder, ¿no? Pero, la tendencia en las inversiones siempre es el largo plazo, ¿no? Obviamente, hay tipos de inversiones que se recomiendan para corto o lo que sea, pero la tendencia es invierte a largo plazo. Vas a invertir lo que no necesitas para los regalos de Navidad. Claro. Ya para, después, para que lo que pueda caer con el tiempo se recupere, ¿no? Si nosotros vemos las gráficas, le vamos haciendo un zoom out y la vamos viendo hacia lo lejos, a lo lejos, pues, siempre va a ir en crecimiento con subidas y bajadas, pero siempre va a ir hacia arriba, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo pasa aquí con las criptomonedas. Es una inversión a largo plazo y no paniquearnos, ¿no? La primera que bajó. Pero lo que te decía, ahorita estamos hablando de las compañías de wallets y todo. Pero, ¿en diferentes monedas sí es recomendable en diferentes criptos? Es decir, ¿le meto todo a Bitcoin o le meto el 50% a Bitcoin y el 50% a Ethereum, a Mana? O sea, ¿en qué te basas a eso? En dos cosas. En análisis técnico y análisis fundamental. En análisis fundamental es tener un poquito de ese feeling sobre las actividades de cada criptomoneda. Y si analizan tal cual, analizarías los stocks o analizarías alguna empresa. En algún Bitcoin empiezas con un análisis fundamental. ¿A qué se dedica el Bitcoin? ¿Qué problemas soluciona? ¿Cuál es su capital? ¿Esa información los mortales, dónde la pueden ver? La pueden ver en una página que se llama CoinMarketCap.com CoinMarketCap.com Déjame, le escribo aquí lo que nos están viendo. Por lo pronto lo voy a poner en el de Conafi. CoinMarketCap.com De capital. De casa, esa, como de capital. CoinMarketCap.com Y ahí te habla un poquito de qué está sucediendo en el mundo de los Bitcoin. Sí, te habla de cuál es el precio. Vamos a corte, mientras escribimos esto aquí en la página. Claro. Y este, gracias a Incabina, este, ya prácticamente nos queda un, un, un espacio más. Entonces aquí le voy a poner, es, dice, lo voy a comentar para, en la página es, me dijiste la página donde podemos ver. CoinMarketCap.com 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 Igual ahí te la puse en el chat por si las dudas. A ver, déjame lo copio aquí más fácil para que nos complicamos. Entonces, en esta página, los mortales, ¿pueden entender algo o si está como que en otro idioma? No, sí, está en otro idioma. Está en un idioma muy técnico y hay que, este, primero, conocer los conceptos. Digo, si ya eres empresario, como tú, Guillermo, ya te es más sencillo. O sea, igual si no conoces los términos, te es más sencillo porque es muy intuitivo. Pero sí hay que conocer los conceptos como el, el, la capitalización de mercado, el volumen de las últimas 24 horas. A ver, te voy a hacer una pregunta. Sí. En la última semana, más o menos, han estado un poquito a la baja. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué les afectó? Según tú, así, porque de hecho ahorita, ahorita acabo de entrar aquí a la página y casi todas están en rojo. O sea, ya creo que así han estado en los últimos días, ¿no? ¿Qué puede ser lo que esté afectando al mercado? Pues mira, lo que le afecta al mercado son muchas cosas y entre muchas cosas están los análisis fundamentales que es lo que está pasando allá afuera. Desafortunadamente, personas de mucho, de mucha influencia hacia las masas, afecta mucho los comentarios que hagan, qué están haciendo, qué no están haciendo y todo eso. ¿Por qué? Porque se ve reflejado en la confianza de los inversionistas. Todo el mundo quiere comprar algo para que suba este de precio y venderlo. Pero en este caso, digamos, el tema bien sonado de Elon Musk, que dice, ¿Sabes qué? Yo voy a vender mis criptomonedas porque los va a vender. Entonces la masa dice, ¿Sabes qué? Si él va a vender, hay que hacer por algo, pero hazle caso. Y todos empiezan a vender sus criptos y es cuando la gráfica empieza a... Porque lo mismo pasó cuando dijo, ya vamos a vender los Telsa con Bitcoin, los vas a poder pagar. Y ¡fum! Se fue el Bitcoin al cielo. Sí. Entonces, desafortunadamente. Yo la verdad, digo, yo tengo, digo, yo no soy nadie, pero mi respeto es para Elon Musk por el trabajo que ha venido haciendo. Pero desafortunadamente está tomando mucha ventaja de su opinión hacia el valor de los activos. Cuando vende, cuando hace este anuncio, este Elon Musk, no era porque realmente quisiera aceptar Bitcoin. Era porque quería crear un movimiento en el Bitcoin para verse el beneficiado. Ya vamos a, ya estamos regresando, ¿Verdad? De corte. Estamos regresando. Me pusieron vamos, pero se me hace que es el regreso. En cabina, estamos nuevamente al aire, ya en el último segmento. Estamos hablando del Bitcoin. Estamos hablando ya en este momento de dónde podemos visualizar las tendencias de las criptomonedas. Acuérdense que hablamos de criptomonedas, no de Bitcoin. Que el Bitcoin es la que más vale, si verdad, es la que más valor tiene, porque es la que tiene más tiempo que ha ido acumulando valor. Y pues al final de cuentas, a referencia, nos vienes como los pañuelos desechables. Y todos decimos Kleenex, ¿Verdad? Entonces criptomonedas, todo el mundo decimos Bitcoin, ¿No? Y ahorita estamos viendo, bueno, pues, ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿Por qué ahorita, por ejemplo, la tendencia es a la baja? O sea, normalmente, históricamente, ¿Cuántos días pueden, así el máximo que ha habido de a la baja a la baja y lo empiezan a recuperarse? ¿Ha sido meses, semanas, días? ¿Me congelaste? ¿Sí estás por ahí? No sé si me salió. Bueno, en lo que regresa, Juan, estamos platicando de los Bitcoin. ¿Ya estás? Ahí estás, algo pasó por ahí. Ya estoy. Ya estás. Este, el histórico, y te lo digo, o sea, vamos a suponer que es alguien que, pues, tiene miedo, nunca ha invertido. ¿Cuánto es de, no te asustes si pasa una semana bajando o dos? ¿Cuánto es lo máximo que normalmente bajan la, o sea, yo sé que no hay un estándar, no hay una regla. Pero más o menos, cuando ya estás monitoreando los mercados, sabes que, como decías ahorita, la regla de las apuestas, ¿No? Pues va a llegar el momento en que va a subir. ¿Cuánto tiempo, pues, lo que podemos esperar y que empiece a subir? Mira, el tiempo para que haga los movimientos del mercado no existe. No hay un tiempo que te dijera, en una semana va a subir. No, lo que hay es análisis técnico. Estar monitoreando qué hace el precio. Y es, para eso es importante conocer el análisis técnico. Porque, en base al análisis técnico, hay ciertos patrones de precio y hay ciertas conductas del precio que te marcan la pauta para poder tomar alguna decisión. Todos los precios tienen impulsos y retrocesos. Un concepto muy técnico. ¿Qué quiere decir? Que los impulsos son carreras del precio hacia la alza o a la baja. Cuando ocurre esto, lo más natural es que ocurra una distribución del precio y haga un retroceso. Y muchos dicen, ah, ya cayó el precio y les dije que el Bitcoin iba a caer. Pero los que hacemos análisis técnico decimos, es normal y va a caer hasta cierto nivel. Y a partir de ahí se va a volver a mover. Es como decir, obviamente, si tú invertiste en algo que está creciendo, está teniendo utilidades, va a llegar un momento que la gente dice, cuando llegue esta utilidad, yo lo vendo para retirar mi ganancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente empieza a retirar ganancia y otra vez viene la caída, ¿no? O sea, es como un circulito natural. Ajá, exacto. Está compuesto por la entrada de capital del activo. Y esa entrada de capital del activo, su conducta es reflejada por la confianza de los inversionistas. Entonces, lo que te mencionaba, si alguna influencia en las redes sociales o en Internet hace mención de que va a hacer algún movimiento financiero, pues la mayoría de las personas van a entrar para comprar ese activo. Entonces, es muy intuitivo. ¿Y qué le dices a la cual alguien quiera entrar? Yo sé que todo esto es muy relativo y el perfil del inversionista, el monto, etcétera. Pero, ¿cuándo conviene entrar? ¿Cuando está bajando o cuando está subiendo? Depende. Cuando está bajando, compra porque está barato. Pero a lo mejor sigue bajando mucho, ¿no? No, cuando baja, no es momento de comprar, es momento de esperar. Cuando hace la, cuando llega a un, a una, algo que se le llama a un, este, soporte, es porque por lo regular hasta un precio va a llegar ese, va a llegar ese punto. Ahora sí que tocó fondo. Tocó fondo. A partir de que toca fondo, hay que ver el comportamiento de los compradores y de los vendedores. ¿Para qué? Para que al momento de que haya una distribución, digamos, ahora sí que distribución de la riqueza, cuando ya todo el capital no está ni con los vendedores ni los compradores, empezamos a buscar reacción del comprador o del vendedor para saber si compramos o seguimos esperando. Y eso, que, que, bueno, ya nos recomendaste una página. Pero, ¿qué más vale la pena estar leyendo? ¿Lo ves en las noticias? Yo cuando estaba dando las clases en la escuela, yo siempre les decía a los muchachos que tienen que leer. La vez que les decía, este, si van a ser administradores, pues tienen que leer cosas de negocios toda su vida, porque van a ser administradores toda su vida. En la mañana que se levanten, pues no pongan a las noticias del espectáculo, ¿verdad? Pongan a las noticias de los negocios, porque te dedicas a eso. Claro. Pero sí es bueno, por ejemplo, estar viendo ahí los canales donde tienen, que ya ves que salen las letritas de los índices y de repente están hablando. Algunos en inglés y otros en español, ¿no? Sí es bueno, sí te da referencias o nada más te llena la cabeza de incertidumbre. Es bueno, más no que sea tu referencia para invertir. Mira, en estos, ya haciendo cuentas, son ya más de dos años en donde empezamos a estudiar. Y yo te puedo decir que en el mundo de las inversiones, todo cuenta. En análisis técnico, obviamente. Y el análisis técnico te va a dar los momentos, lo que le llamamos entre los momentum, el momentum exacto en donde un precio va a subir o va a bajar. Pero en cuestión de fundamental, es bueno considerar todos los factores, porque desafortunadamente el mundo de las finanzas se mueve a raíz de las masas. Entonces, aún así sea un fake news, tú tienes que estar consciente de lo que está sucediendo, porque eso va a impactar en el precio del mercado. Entonces, tienes que ver todo absolutamente. Noticias, páginas como CoinMarketCap, Yahoo Finance es un buen referente. Todo lo que sea noticias Bloomberg también, es bueno conocer acerca de ello. Pero más bueno es conocer, analizar y hacer tu propio criterio para desarrollar ese, digamos, feeling de saber si una noticia es buena, va a afectar positivamente o una noticia mala va a afectar positivamente, que también puede ser. Puede ser. Oye, y por ejemplo, si yo quiero invertir en lo tradicional, en stocks, en algunos bonos, acciones, etc. Y demás, pues me acerco a un banco y todos los bancos por lo general tienen un departamento, en una casa de bolsa o algo donde yo me quito de broncas porque no soy experto, porque tengo otras actividades, pero tengo ahí 100 mil pesos que quiero invertir. Como decías, son mil dólares, ¿no? Y pues ellos me van a cobrar mi comisión y va a haber un asesor que me va a estar diciendo, pues, o siguen una, una, ¿cómo le llaman? Este, como un índice, ¿no? Que a este índice está hecho con estas acciones, entonces, ¿qué te parece? Veo tu perfil, te voy a poner en este índice que yo creo que es el más conservador, el más agresivo y vas a seguir esas en automático al largo plazo. Y eso lo hacen las casas de bolsa o esas. En los Bitcoin, ¿hay quien se dedique ya aquí en México a ofrecer esos servicios? Sí, sí hay, este, pero como tú decías al inicio, tienes que ir con la mentalidad de invertir un dinero que estás dispuesto a perder. Entonces, sí hay organismos que manejan Bitcoin, hay organismos que manejan, este, todas las criptomonedas, este, hacen análisis, hacen sus propios índices y empiezan a invertir en ellas. Si las hay, dan muy buenos rendimientos, pero, este, como es criptomoneda, sí te diría un dinero que estás dispuesto a perder. Pero, mejor aún, utiliza un dinero que estás dispuesto a perder y una vez que obtengas buenas ganancias, retira tu capital y ahora sí apuéstale bien para que apuestes o inviertas con ganancias y en el momento en que llegue a colapsar, que no va a suceder, pero, digamos, para minimizar ese riesgo, tengas esa cobertura de que no vas a perder más dinero de lo que necesitas. Como dices, o sea, en el mercado de las finanzas, todo puede suceder, ¿no? Sí. Y si nos vamos, históricamente ha habido gente que ha perdido millonadas y ha habido gente que ha ganado millonadas, ¿no? Fondos que han quebrado en Estados Unidos. Sí, fondos completamente sólidos que representan empresas que ahí están, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues, la especulación hace que el fondo trene, ¿no? Pero entonces, esta pregunta va porque lo de zapatero a tu zapato, ¿no? O sea, como dices, tú te dedicas a estar viendo análisis técnicos, estar viendo noticias aquí, noticias allá, que dijo Elon Musk, y que dijo el fulanito de tal, este... Y todas esas, pues, te van dando tendencias, pero entonces empiezas a aprender a reconocer esas tendencias. Y alguien que está trabajando, tiene un negocio, que a veces no tiene tiempo de leer el periódico, o leer los tuits, porque ya no es periódico casi, ¿verdad? Pues difícilmente van a poder hacer esos análisis. Entonces es bueno, a veces dicen, bueno, pues, yo prefiero buscar a alguien que de tiempo completo se dedica a esto y que él me vaya dando tips o va dando recomendaciones. Y me imagino que, pues, todas esas personas, pues, obviamente, como decíamos ahorita, eso no lo hace una wallet, eso lo hace un asesor. Y a ti se invierte en esta wallet y de alguna manera te cobra una comisión, ¿no? Sí, de hecho, Binance, la aplicación Binance, ha crecido tanto, es de las más grandes a nivel mundial, y ellas ya tienen apartados de inversiones automáticas. O sea, tú metes tu dinero, ellos ya te dicen, ya segregamos varias criptomonedas, creamos un índice, y este índice nos va dando rendimientos constantes, ¿no? Y tú puedes, mediante Binance, acceder a esos servicios. Y me imagino que Binance en ese índice también hace compras y ventas, ¿no? Sí. Ellos ya tienen un asesor, ¿sabes qué? Ahora, como dices, nadie te va a dar la garantía, pero obviamente es preferible a veces una persona que se dedica a eso que yo que estoy haciendo otras cosas. Entonces, chin, ya vendí la que siga, no, ¿no? Y ahora, ah, esta no me está dando la venda, y el día siguiente sube, chin, como dicen en la teoría de las colas, ¿no? Siempre te vas a formar en la más lenta. Entonces, pues también puede pasar esto aquí. El chiste es que no nos pase eso, que nos formemos siempre en la más rápida, en la que nos dé mejores rendimientos. Pues este es un mundo, gracias, ya prácticamente vamos a terminar. Para cerrar, ¿algún tip que les des a esto, aparte del de que, pues invierte, por ejemplo, esa teoría de las apuestas, ¿no? De que si perdiste, invierte lo que perdiste y otro tanto, ¿no? Es muy bueno. ¿Qué otro tip les puedes dar a quien quiera entrar en este mundo? Pues mira, un tip bien rápido sería, interésense por este, por estos servicios, estas finanzas, esta forma de hacer dinero, pero sobre todo, primero conozcan, primero estudien, primero, como dices tú, lean, y aprendan a conocer tantos ese producto, que puedan segregar cuáles son las que sí funcionan y cuáles son las que no. Nadie, absolutamente nadie en este mundo, y desafortunadamente a esto así es, te va a decir, compra para que ganes. Nadie, absolutamente. La mayoría de los servicios, digo, no me quiero meter en camisa de once varas, pero la mayoría de los servicios de todos en este mundo están hechos por una empresa, y la empresa está hecha para ganar dinero. ¿Quién es el producto? Nosotros. Entonces, no hay mejor consejo que el conocimiento. Bueno, pues con esto terminamos el programa. Muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros, por darles algunos tips, a ver cómo responde. Quizás después hacemos otro programa, algo más práctico, a lo mejor ya más tips, más cerrados. Y pues gracias a los que nos están escuchando a través de las redes sociales, a los que nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana. Recuerden, esto es Solo Negocios, y pues no es personal, son Solo Negocios. Mi nombre es Guillermo Soria, nos vemos la próxima semana. Gracias. Pues sale, Juan. Agradecemos su atención. Gracias. Nos escuchamos del 1 de 4 a 5 AM, a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com. Diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios.